El mundo del espectáculo no tiene segretos para los informadores. Hoy queremos homenajear a dos figuras estelares. Nos referimos a Cosmo y Wanda. ¡Ay, Ángelo! Esta pareja lo tiene todo. Magia, amor, compañerismo y una vida muy emocionante. Es que Wanda es una madrina mágica tan inteligente y encantadora. Es cierto, Ángelo, y no le faltan pretendientes, como el guapo Juanísimo. ¿Wanda? ¿Pero es posible? El amor de mi vida. ¿Quién perdí por Cosmo? ¿Quién se casó contigo cuando te perdí? Por eso te perdí para siempre. Pero no olvidemos las cualidades de Cosmo. Cosmo es un padrino mágico tan... tan... ¿Eh? ¿Wanda? ¿Oíste eso? ¡Estoy dormida! Bueno, tal vez no es el padrino mágico más valiente del mundo, pero lo compensa con su gran... con su gran... ¡Son de pistacho! ¡Mi favorito! ¡Se me coquenó el cerebro! Bueno, tal vez Cosmo no es guapo ni valiente y es un poco bobo y es un pésimo padrino mágico y además creo yo que no huele muy bien, pero es un marido muy amoroso. Llenos aquí después de 9.300 años. Luego de 9.300 años, 3 semanas, 11 días y 3 horas y media. Está bien, Cosmo es un desastre y no tengo idea de qué le ha visto Wanda, pero tienes algo que nadie más tiene. ¿Qué cosa? Una cabellera verde natural que es lo último que se lleva en Europa. ¡Ja, ja, ja! Tú siempre viendo el lado positivo de las cosas, Jacqueline. Soy Jacqueline Montoya. Y yo soy Ángelo Delgado. Los informadores los estamos observando. ¡Hasta la próxima, amigos!